En el Guadalajara previenen todo, ya que desde hace tiempo se realizan evaluaciones personales en el aspecto médico para evitar cualquier problema mayor. Así lo aseguró el director de los servicios médicos Rafael Ortega, quien indicó que toda la plantilla está apta para iniciar a tope los trabajos de pretemporada de cara al campeonato Apertura 2012. En este momento podemos comunicarles que todos los exámenes que hemos realizado estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y a partir de ahí se empiezan ya sus programas de entrenamiento, programas de nutrición o algún tratamiento específico si hayamos detectado alguna necesidad de implementar algún tratamiento en lo individual. Entonces básicamente es comunicarles que estas evaluaciones se han realizado y que estamos satisfechos con los resultados obtenidos. Entonces todos los entrenamientos van encaminados, lógicamente de parte de su preparado físico, de sus entrenadores, van encaminados a tratar de alcanzar los máximos niveles, las máximas capacidades, pero en esa búsqueda de los máximos se puede en un momento brincar a una situación de sobreentrenamiento. Entonces hay pruebas de laboratorio que nos pueden indicar si esto se está sucediendo. Entonces por eso es muy importante que se conozca en reposo esos valores y si los mismos jugadores en un momento sienten que se están sobreentrenando, que ellos consideren que los están entrenando demasiado. Se hace nuevamente estos exámenes y se les puede en un momento dado demostrar que efectivamente si hay ese sobreentrenamiento o bien se les puede decir no, mira, tu organismo está funcionando muy bien, no hay ninguna manifestación laboratorial de sobreentrenamiento. Entonces eso es muy útil para que se vaya haciendo un seguimiento a través de la temporada para no descuidar ninguno de estos detalles.